¡Santi! ¡Santi! ¿Aquí estás? ¡Saludos! ¿Cómo te sientes de ser campeón de campeones? ¿Contento? ¡Ok! ¡Saludos, eh! ¡Muy buen partido, eh! ¡Te felicito! ¡Sale! ¡Hola! ¿Tu qué? A ver... ¡Wow! ¡Estás grabado, eh! ¡Estás grabado! ¡Otro! ¡A ver! ¡Uy! ¡No! ¡Bueno! ¡Qué cobrado! ¡Wow! ¡Qué habilidades! ¡Wow! ¡Está excelente eso, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!